Aprenda en casa Comenzamos este vídeo haciendo referencia al liberalismo y al nacionalismo del siglo XIX. Destacaremos el liberalismo político y económico y vamos a empezar en primer lugar con el liberalismo político. Y es que el proceso de instauración de sistemas parlamentarios, los movimientos revolucionarios liderados por la burguesía y el proceso de industrialización provocó la caída del antiguo régimen. Vamos a continuación a ver qué características tiene este liberalismo político. Conceptos como soberanía nacional, la división de poderes que ya en la ilustración propio Montesquieu dejó plasmado en el espíritu de las leyes, las monarquías parlamentarias, que por lo tanto darían lugar a constituciones y limitarían el poder del rey. Derechos individuales, como quedó plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, tuvo bastante influencia la independencia de los Estados Unidos, libertad del individuo, casos de libertad de expresión, libertad religiosa y, por supuesto, el concepto de igualdad ante la ley. Antecedentes debemos buscarlos en el llamado liberalismo clásico, que emerge de ese espíritu ilustrado, contrario al absolutismo monárquico y a los privilegios de la nobleza del clero, y que apostaba por la libertad del individuo y derechos naturales como establecía Luc, tales como la vida, la libertad y la propiedad privada. Como anteriormente hemos nombrado a Montesquieu, con la división de poderes y que quedaba limitado el poder del rey. O el caso de Rousseau, que sostenía que la voluntad general del pueblo es la que mantiene la soberanía y es el Estado al que se le confiere el desarrollo del bien común. Vamos a destacar ahora las diferencias entre el propio liberalismo. El llamado liberalismo doctrinario o conservador, defendido por la alta burguesía, con sufragio censitario o libertad restringida, sobre todo la de expresión y asociación, o el liberalismo democrático o progresista de la mediana burguesía a la que se le unieron las clases populares, con sufragio universal masculino, democracia que iría hacia república y amplias libertades individuales. En este segundo punto vamos a desarrollar el liberalismo económico, desarrollado durante la Ilustración. La famosa expresión, la eser fare, la eser passer, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, la no intervención del Estado en materia económica, sobre todo en materia de comercio exterior, con libre cambio. Caracterizado por esa ley de oferta y demanda que determinaría los precios de los productos, se desprende, gracias al progreso alcanzado con la revolución industrial, la industria y el comercio como base de ese desarrollo económico, en el que se permitiría esa libre competencia y, por supuesto, el desarrollo de la propiedad privada. E interés individual para llevar a cabo un proceso de aumento de la riqueza de la sociedad. Vamos a destacar ahora los principales representantes del liberalismo económico. Con Adam Smith, considerado el padre del liberalismo económico, en su riqueza de las naciones, critica duramente al mercantilismo y establece que el bienestar social está en el crecimiento económico y se potencia a partir de la división del trabajo y libre competencia, libertad total económica y un mercado sin intervención del Estado. En su hora de ensayo sobre principios de población, Thomas Robert Malthus estableció que el crecimiento de la población es más rápido que los recursos, por lo tanto, habría o se desarrollaría una progresiva pobreza de la población, por lo tanto, desigualdad económica en la sociedad. Jean-Baptiste Sey, en su ley de mercados, establece que la demanda está determinada por la producción. Si los individuos quieren gastar, primero deben producir. O en el caso de David Ricardo, que en su obra Principios de Economía Política y Tributación establece una relación entre beneficios y salarios, es decir, la teoría de valor-trabajo. Para finalizar, vamos a destacar que precisamente el liberalismo económico ha sido la base del actual sistema económico del capitalismo. Gracias por ver el video.